marzo y abril son los meses en los que colombia presenta fuertes lluvias y cambios drásticos de clima que favorecen la circulación de virus en el ambiente en esta época es cuando aparecen las enfermedades respiratorias agudas era según la organización mundial de la salud la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas oscila entre 60 y 100 casos por cada mil niños menores de 5 años como evitar una enfermedad respiratoria aguda para evitar una enfermedad respiratoria aguda es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones realiza un lavado frecuente de manos con agua y jabón evita saludar de mano o beso no te frote los ojos con las manos sucias en caso de presentar síntomas utiliza tapabocas recuerda siguiendo estos consejos podrás evitar las enfermedades respiratorias agudas plan de intervenciones colectivas pic mogotes 2022